Estamos acompañando este campamento, la expedición de la ciudad de los sueños, una de las iniciativas del alcalde Enrique Peñalosa que busca promover nuevas y mejores oportunidades para los jóvenes. Estamos en el Embase San Rafael, por primera vez abierto al público, a los jóvenes de los colegios oficiales y públicos del distrito. Durante dos semanas más de 340 jóvenes han tenido la oportunidad de tener experiencias, actividades en este campamento en el que guías profesionales los han orientado y guiado, han tenido la oportunidad de acercarse a la naturaleza, a conocer flora y fauna, a tener la posibilidad de conocer cómo se cuida el recurso hídrico. Es construir mejores ciudadanos, mejores jóvenes que tengan oportunidades de conocer cosas diferentes, que tengan oportunidades de construir la ciudad de sus sueños y la idea es esa, que puedan soñar una ciudad diferente. Es bueno conocer la naturaleza y salir, conocer nueva gente de otros colegios y así. He aprendido que uno siempre tiene que trabajar en equipo y enfocarse también en el otro y en el campamento, que una persona no sabe lo que puede hacer hasta que se esfuerza al máximo. Nos ayudan a desarrollar más la mente, nos ayudan a compartir con personas que no hemos conocido y a aprender más de la vida. Y en ese sentido estamos aquí apoyando esta iniciativa, recordando que este es el tipo de actividades que la administración de Enrique Peñalosa quiere promover en el distrito, para que los jóvenes bogotanos tengan más y mejores oportunidades.